Este lugar seguramente te resulta conocido, el Museo de la Casa Histórica de Tucumán. Sin embargo, hoy vamos a entrar a este lugar y le vamos a descubrir un aroma a hogar, porque antes de ser museo, antes de ser un monumento, esta casa, cuando no fue tan histórica, fue la casa de una familia o de muchas familias. Y hoy vamos a conocer la historia de Marta Belagamba, en estilo selfie, para que sepas cómo se vivía en esa época y vamos a tener un testimonio vivo. Aquí lo tenemos con nosotros. Me llamo Marta Angélica Belagamba de Escudero y puedo alegrarme y alegrar a los demás y saber que yo he vivido en esta casa. Buenísimo, Marta. Bueno, vamos a caminar entonces un poquito para rememorar todo lo que has vivido en la Casa Histórica, que hoy es la Casa Histórica, pero hace un tiempo, era tu casa. Era mi casa, pero cuando acá llegué, porque dice que funcionaba el correo. Se cerró el correo cuando declararon lugar histórico y quedó mi abuelito, mi abuelito, mi abuelita, quedaron como guardianes, digamos. ¿Cómo se llamaba su abuela? Dominga Herrera de Lobo y él Nicolás Lobo. En esta esquina de aquí había una plantita. Ahí está, en esa esquina. Ahí la estás señalando. Ajá. Una plantita de diamela. ¿Por qué? Que me la plantaron cuando se hizo la reforma, porque a mí me gustaba la diamela y el perfume, pero era una criatura. ¿En estos pasillos jugaba usted a qué edad? Y cuando empecé a caminar. Ajá. ¿Hasta los cuántos años? Y hasta... Hace 42 años estuvo mi abuelita, pero ella estuvo antes. ¿Qué personajes importantes ha conocido, por tener la dicha, de pasar mucho tiempo aquí, en la Casa Histórica? He conocido varios presidentes, he desfilado, he entregado un ramo de flores al presidente Ramírez. ¿Estuvo con Eva Perón? Sí, pero no hablé con ella, pero estuve a la par de ella, esperándola en la vereda y entrar después junto con la comitiva. Bueno, Marta, ha pasado muchísimos momentos lindos en la Casa Histórica, además de importantes, como por ejemplo, eventos y celebraciones. Sí, todas las celebraciones familiares de sucesores, mi abuelita, personas de aquí participaban de las reuniones familiares que hacíamos el domingo, la Navidad, el Año Nuevo, mi comunión. Marta, y estamos de fondo, tenemos el Salón de la Jura, qué importante, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a entrar ahí y me va a contar porque usted lo llamaba de una forma particular. Era el cofre para nosotros, que albergaba nuestra independencia. Marta, él estaba cubierto, mejor dicho, por una magnífica edificación estilo francés y ese es lo que llamábamos el cofre. Marta, ¿y aquí podían entrar ustedes como niños o adolescentes o no se podía entrar? Sí, 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 no, estaba la puerta abierta totalmente. Pero con cuidado. Claro, o sea, por respeto más que nada. Me llama la atención acá que no está el acta porque era un cuadro muy grande que estaba sobre la pared, lógicamente, pero empezaba a la altura de la silla, un poquito más arriba, y me llama la atención no verlo, ese cuadro. Este es el segundo patio, Marta. Sí, sí. Me decía, ¿cuántas generaciones han pasado por aquí? ¿De su familia? Sí, como asistentes acá, como responsables dos generaciones. Mi abuelita con su abuelito y una tía, hermana de mi madre, con su esposo. Cuando murieron los abuelos. Pero sus hijos venían aquí a jugar también. A jugar y salían de la escuela y venían acá y yo desde chiquita, venía acá el día sábado y me quedaba hasta el domingo. Y si quieres que te cuente, te puedo contar que iba a misa. Como la abuelita tenía su llave para salir por calle 9 de julio, íbamos a misa a Santo Domingo. Íbamos a la primera misa. Me llevaba envuelta en un poncho que todavía subsiste muy desgastado. Entonces, me decía que acá, por ejemplo, los baños no existían. No, estos baños públicos no. Más adelante, puedo identificar el lugar del comedor donde mi abuelita recibía, no solo a las familias, sino a muchas autoridades. Y acá estaba el comedor, en este lugar donde ahora se está refaccionando todo. Bien, acá están las columnas y está todo refaccionándose. Claro, y acá, a continuación, era un dormitorio, no tan ancho, ¿no es cierto? Otro dormitorio, el dormitorio de las tías mías y de mi madre y el dormitorio de la abuelita. Esto es en el segundo patio. Sí, este sería el dormitorio de la abuela. Este es el dormitorio de la abuela. Y esto, que se vea, esta era la cocina. Acá está, justamente, sigue siendo la cocina. Cocina, sigue siendo este pequeño lugar. Ahora se ve que es el depósito del lugar, ¿no? Bien, entonces acá, justo estamos con un trabajador de la casa histórica, ¿cómo le va? Así me cuenta por acá. 42 años, mi abuelita. Acá ahora es una especie de depósito, bueno, obviamente de los empleados, pero ¿qué pasaba acá? Acá había una pileta y a la mano derecha, en aquella puerta, ahí está el baño que tenía la bañadera. Bueno, Marta, y si podríamos pasar al tercer patio que hoy está refaccionándose, ¿qué es lo que había acá en realidad? Allá, si había, en la salida hacia la nave de julio había una cancha de basque, pero podíamos salir. Bueno, vamos al aljibe entonces, para rememorar un poquito, porque me gustaría que me cuente, Marta. ¿Se mandó alguna travesura, alguna macana aquí en la casa histórica, que se acuerde? ¿Rompió algo? No, nada, porque en esa época éramos obedientes. Ah, mira. Entonces, sí, jugábamos. Estoy feliz, me siento en mi ambiente, me siento más joven, porque estoy viviendo de nuevo la vida. He sido tan feliz, tan querida, tan mimada, porque era la única bebé que había, porque mis otras tías no tuvieron hijos. Bueno, y esto le ha causado entonces mucha emoción volver. Mucha emoción, sí.